Música Mi nombre es Luz Ana Valdés, es personera estudiantil de la institución educativa Santo Domingo Sabio. En estos momentos nos encontramos en el cese de actividades educativas por los estudiantes. Los estudiantes fueron convocados por un grupo de estudiantes del grado 11-2, el representante de los estudiantes y mi persona a participar en una manifestación pacífica para los que nos quisieran apoyar en contra de la circular 060. ¿Qué trata la circular 060? Habla de la extensión de los horarios de estudio de los estudiantes. Entonces, ¿qué quisimos? Muchos no estaban de acuerdo con esos horarios, entonces se convocó a los estudiantes que no estuvieran de acuerdo a que hicieran participación, los que quisieran. Se vio que la mayoría de los estudiantes participaron, como ustedes se pueden dar de cuenta, las aulas en esos momentos están vacías. ¿Por qué? Porque los estudiantes participaron de una forma masiva, mostrándose en desacuerdo con la circular. ¿Qué queremos? Que el Ministerio de Educación, el Secretario de Educación nos solucione este problema. ¿Por qué? Porque en este municipio no se puede regir ese orden que nos dieron desde el Ministerio de Educación. Acá no se puede implementar ese horario por las condiciones del pueblo. Por ejemplo, sabemos que hay conflictos tanto de grupos armados como los peligros que hay para los estudiantes que viven en los sitios más lejanos, como son las veredas. Muchos tienen que venir desde Marmajito, Marmajón. A los de Marmajito y Marmajón nadie les paga transporte. Los de El Aporreado, muchas veces el carro trabaja solo hasta las seis y media y en los distintos barrios también hasta las seis y media. ¿Qué pasa? A los de la jornada de la tarde no los esperan. Y a los de la mañana que entran faltando un cuarto para las seis, a esa hora no pasa transporte público. Entonces, los que viven más lejos les toca venirse a pie. Por eso muchos no están en acuerdo con esa circulación. Habíamos programado un paro para el lunes 7 de mayo en cuestión de que algunos padres estaban inconformes porque sus hijos no iban a recibir clase. Entonces, decidimos hacer una manifestación diferente. Hacernos en contra de la campana, como se dice. ¿Qué hicimos? Convocamos a que los estudiantes vinieran en el horario que entraban antes y que se fueran en el horario que había antes. ¿Qué queremos con esto? Que nos escuchen, que vean que no estamos de acuerdo. Porque el secretario de Educación, el alcalde ya está informado de la situación que se está viviendo en la institución. El secretario de Educación me dijo que iba a mandar un oficio firmado por el alcalde municipal para que en este municipio no se infringiera, no se hiciera uso de esa ley. De que los estudiantes no se les pusiera su horario, sino que cada colegio fuera independiente de decir un horario que le beneficiara. Entonces, como les digo, los estudiantes nos llamamos a que participen, a estar en contra de la campana, una rebelión estudiantil. Que toquen o no la campana, entren en el horario que había antes y salgan en el horario que salíamos antes.